Buenas noches Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más, más, más Y bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Así Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando con... Melody Baby El día de hoy vamos a reaccionar a En Donde Está Tu Amor Cover Karineo Oh, mira Así que nada, vamos a ver qué tal está esto Invitar a todos a que vayan a escuchar lo último de Melody Baby y lo último de Perciferiando En Donde Está Tu Amor En Donde Está... Ya Ni siquiera te la sabes, no sabes cuál es Habla Karineo, ¿cómo estás? Estamos en videollamada Métele una ahí Este... Para el canal, para el canal, para la gente ¿Dónde está tu amor? Por favor, arranca, bajame Lo que pasó Se lo llevó la vida Se lo llevó la vida Lo que da tu aroma Con la cama Con la cama Descendida Recuerda Se apoderan de mi mente ¿Si has escuchado que lo no sé? La remedia me parece... No, no estoy seguro Yo no, yo sé que no la he escuchado Vas con un tequila caliente Tequila caliente El dolor Haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se creó? Un llentito chévere Y hay esperanza de que vuelvas Y es que eso no es sabor De tu beso brillera Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en vida Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Esa trata que es una canción mexicana por los cortes Sí, por los cortes, ¿no? Sí, no Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar No 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 Ay, qué lindo, ¿no? Como dice, a cantar yo vuelvo, ¿eh? Escúchenla. Uf, duro. Buena, Cari Leo. Oye, te llevo mañana. Qué bonito. Así que, nada, gente, ya terminamos la videojama con Cari Leo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado exactamente la comunicación con nosotros. Va a escuchar lo último de Melani Baby, Spotify, y lo último de Perci Fett, así que eso, duro, Cari Leo, está matando. ¡Gracias! ¡Gracias!